simplificar vamos a empezar con 54 sobre 12 ahorita la calculadora simplifica para usted 9 sobre 2 lo podemos apagar vamos a apagar ahorita dice que es automáticamente vamos a hacerlo manualmente ahora cuando entro 54 sobre 12 no hace nada se queda igual ahora queremos simplificar esto vamos al cálculo se encuentra simp es para simplificar voy a simplificar la respuesta por 2 ahora otra vez por 3 y ya por fin se terminó otra forma empezamos con lo mismo simplificamos por 6 y ve que sacamos un factor de 6 y nos nos deja 9 sobre 2 vamos a ver